Bueno, viene la noche, está lloviendo fuerte acá en Portomont. Más que fuerte, tupido. Pero vamos a ver comedia, específicamente vamos a ver Open Mic en el Huguén. Así que vamos a conversar por lo menos con las personas que estuvieron a cargo de organizar, no solamente esta jornada, sino que parte por lo menos de una movida bien interesante que hay de comedia acá en la ciudad de Portomont. Así que vamos a ver qué es lo que debemos hacer esta noche de Open Mic acá en Portomont. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Andrés Garrido, comediante, Portomontino. Bueno, estamos acá en el escenario donde se hace el Open Mic de los días viernes acá en el Pugén. ¿Cómo surgió la idea de juntar gente que a lo mejor no tenía tanta experiencia en comedia de contar sus cosas? Fue súper loco porque Pugén específicamente fue como una consecuencia de haber empezado a trabajar junto al Camilo, al Camilo Maldonado, de la nada en esto del stand-up. Empezamos a buscar unos bares de repente porque quisimos hacer stand-up. En algún momento dijimos, oye, si se forma una escena de stand-up, una cosa que no había. Y empezó a suceder. Y de ahí como que en ese suceder de cosas llegamos acá a Pugén, que nos habló el Esteban, que es el loco, el hombre que la lleva acá. Y nos habló y llegamos acá. Y de ahí hemos estado trabajando acá más de seis meses, creo, haciendo Open Mic sin parar. ¿Y cómo has visto el proceso, por lo menos, de crecer acá en la escena de la gente que ha venido? Porque hay algunas personas que se repiten, otras personas quieren una vez. Claro. ¿Cómo ha sido usted ese proceso? Es bacán, es bonito. Como bien bonito ver que una cosa que no había empieza a suceder. Ya sea con nosotros o con quien sea. Es bonito ver como que ha ido llegando gente que nos vino a ver un día, por ejemplo. Y es como que, oh, yo quiero hacer stand-up. Y vienen y hacen stand-up y prueban. Como dices tú, algunos se han quedado, otros lo han probado solo una vez. Pero ha crecido, ¿cachai? Como te digo, partimos unos cuantos y ahora lo otro día estábamos contando. Habíamos como 15 personas haciendo stand-up constantemente acá, al menos en Puerto Montt, Puerto Bajara, ¿cachai? Entonces hay algo que ha surgido. Es muy bacán verlo. Que está el Open Mic acá, pero también hay show en otros lados también. Que se está consolidando. Sí, mira, nosotros tenemos este local, tenemos el Open Mic así como certero todos los viernes. Y también tenemos otros locales donde estamos fijos. El Boulevard, por ejemplo, que tenemos los jueves ahí. Estamos entrando a Varadero de a poquito, los lunes. Y hemos empezado a ver todos bares. Sabemos que el Esterito en Puerto Bajara tiene un Open Mic igual, en el basement. Entonces es bacán igual, pues hay harta gente que está trabajando sin parar. Eso es bacán. ¿Y cómo se ha aportado al público? Porque es súper importante, porque a lo mejor no estaba la costumbre de venir a ver stand-up. Eso otro también es como impresionante, porque claro, cuando partimos, como que llegábamos y, hola, permiso, venimos a hacer stand-up. Y la gente no sabía, se encontraba con eso. Pero ya con el tiempo, la gente ha venido a ver stand-up. Uno pregunta, ¿cuántos vienen a ver stand-up? Y ahora ya son varios. En los otros bares también va pasando eso. Y el público es ambiguo igual. Por lo general, acá en Pukema es muy bacán. Por lo general, que hay buenos públicos. Pero el trato con el público, como te digo, en vivo, de repente puede ser horrible una presentación. Y de repente la misma rutina puede ser muy bacán con otro público. Pero eso, hay que ir surfeando y cachando cómo va la cosa. Es parte de eso. Y lo que tú has visto acá y en otros locales, ¿de qué se ríe la gente acá en Puerto Montt? ¿De qué se ríe la gente en Puerto Montt? Oh, escuático eso. Es escuático. Porque hay como una guada que pasa. Porque ya nosotros somos puertomontinos. Hacemos chistes de puertomontinos, tal vez. No sé si están así. Pero yo he visto que cuando vienen buenos santiaguinos, con sus rutinas de los consolidados, que son muy buenos. Y la gente de Puerto Montt dicen que no se ríe con tanta fuerza en darle unas cosas. Ahora, yo creo que lo estamos identificando. ¿Cachai? Llevamos súper poco como para saber, ah, la gente de Puerto Montt se ríe con eso. Si supiésemos con qué se ríen, sería fácil. Sería muy fácil. Oh, ya tengo la fórmula. Y ríense. Pero no, pues, es más complejo que eso. ¿Dónde te pueden encontrar a ti en internet o el trabajo que haces también con La Premisa? Ya a mí, personalmente, me pueden encontrar en Instagram, que es la red que más ocupo. Como, oye, ve la frase. Como arroba soy insomnio. Arroba soy insomnio, todos juntos. Y también pueden seguir a la cuenta de La Premisa, que es el grupito que nosotros tenemos y que andamos para allá y para acá moviendo el estándar. Como arroba la premisa punto cl. Y hay una página web también que lo pueden pillar ahí mismo, la premisa punto cl. Y ahí entonces estamos subiendo cuestiones del estándar en Puerto Montt. Cuando alguien tiene una fecha, lo publicamos ahí, están los players y todo el cuento. Así que, sí, ahí son como las redes oficiales. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fran, la Fran de Frutilla, más conocida en este medio de la comedia. Llevo un año acá viviendo en el sur y un año, poquito menos, como unos nueve meses, haciendo comedias, haciendo stand-up. ¿Y cómo subiste del Open Mic acá a Pokémon o más o menos de la escena que había en la zona? Mira, vine a ver a los chicos una vez. Yo había tomado el curso en Santiago, online y todo, con la Rufi. Y nada, vine a ver de qué se trataba esto y ahí nos invitaron y fue súper bonito el espacio. Y de a poquito hemos ido abriendo otros locales también. Yo igual por mi lado en Frutilla he abierto bastantes lugares, así que ha estado bien bonito. ¿Y tú habías actuado en Santiago también? Sí, también actuado en Santiago. ¿Y cuál es la principal diferencia que notas por lo menos de Santiago con acá, Frutillaro, Puerto Montt? La verdad creo que la principal diferencia es la humanidad que tenemos como equipo, que trabajamos. O sea, no hay envidias, no hay codazos acá. O sea, es un grupo muy bonito el que se forma. Y es ese feedback continuo de hacer comedia con tus amigos. Siento que en la comedia encontré amigos y es muy bonito eso. ¿Cómo ves el tema público? Porque a lo mejor no estás tan acostumbrado a ver stand-up acá en Puerto Montt? Claro, nosotros en el fondo como colectivo de sandaperos que estamos haciendo, somos alrededor como de 15, 18 más o menos. Lo que se hace en el fondo es educar también al público que va a distintos bares. Vamos a tener distintos públicos sí o sí, siempre. Pero es educarlo también como, no es como en la tele, ¿te fijáis? Entonces, de a poco creo que el público de Puken o el público en general de los bares que no estamos está yendo a ver comedia. Y no está reconociendo y van como por Andrés o por el camión, no sé. El mismo chico este que no saca las fotografías también llegó a raíz de eso, el Jimmy. ¿De qué se ríe la gente acá en la zona? Del pico. No, no sé, de todo. Mira, la comedia en el fondo tú sabes es observación, entonces cada cosita que se sienta identificada como con tu tipo de comedia se van a reír sí o sí. ¿Dónde te pueden encontrar en internet? ¿Ah? ¿Dónde te pueden encontrar en internet? Ah, sí, arroba la Fran de Frutillar en Instagram, en TikTok y también tenemos un podcast que se llama Te Conté con la Natu Cárdenas, Natu-Cárdenas. Así que Te Conté en Spotify y en YouTube también y en eso, la Fran de Frutillar. ¿Puedo encontrar que te buscan esta noche de viernes? ¡Bien! ¿Ya? ¿Ya, sí, está bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Má o menos? ¿Má o menos bien? Antes de empezar, ¿alguien viene con la noche de estanda? Yo era de Santiago y me vine a vivir al sur. Me trajeron en Grupía. ¿Conocían este y otros espacios de comedia en Portomont para ver a artistas consolidados y también a nuevos talentos? Déjanos tu comentario y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!